Que no te pasa nada Dame tiempo para verte No quiero nada más que a ti Me quiero nunca comenzar Empece terminar así Te quiero ver pero no da Tus labios son mi único hogar Te quiero ver pero no da Tus labios son mi único ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yo no soñé despertar contigo Quiero más, quiero más Mi amor, tengo contigo Mi promesa, mi promesa Mi amor, tengo contigo Mi amor, tengo contigo Te quiero un barco Mi nada, tu cociera Mi amor, tengo contigo Y ahora como novela Sin mi se quedó ¿Por qué no te dio cena? No te da como estena Porque no te dio cena No te da como estena Se fue su pena Cantó su gasolina Y ahora como novela Sin mi se quedó vela ¿Dónde estás? Rompe el diotera Echa la marca Sotera Hombre no tendrás Sigue en amor Tal vez Ella piense en mí En la tarde O en su nuevo novio Pero tu mujer no lo sabe Pero soy la única llave A tu corazón So nena ya déjame entrar De tu novio Nunca me encontrá Es la vez de esa arena Que veo en ti Letras de amor Yo te escribo mami Solo leyendo Te vas a venir Conmigo Vigo Ya me cansé de solo Ser tu amigo Sigo En el mismo camino Llámame Río Amor es mi abrigo O te mueres de frío Que tu novio No es independiente como yo Es tan novio No encontrarás nadie como yo Que tu novio No es independiente como yo Es tan novio No encontrarás nadie como yo Monizando Conmigo Yo soy un hombre Te pediré Un dating Mi amor Mi amor Mi amor Y yo le custom ¿Por qué no se rompió nada? Te la cometela ¿Por qué no se rompió nada? Te la cometela Estreñaste fue su pena Tu cartón si en gasolina Llora como novela, si ni se quiera o pena Porque no te dese na', no te lo condena Porque no te dese na', no te lo condena Estás en cuestión pena, tanto su gasolina Llora como novela, si ni se quiera o pena Donde esta novela, esta fecha de marja La novela, esta novela, la novela, la novela No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!